¡Gracias, Rafael Alberto! Por este proceso, no he imaginado cabalgar sobre la mar. ¿Quién cabalgara al caballo? De espumazo y de la mar. De un salto, ¿quién cabalgara a la mar? Viendo. ¡Arráncame la ropa! ¡Tírala! Viendo. A la mar. De un salto, quiero cabalgar la mar. Amárrame a sus cabellos, crin de los vientos del mar. De un salto, quiero ganarme la mar.